Los penaltis, se perfila de zurda Alaguich, este es el portero Héctor Miguel Celada Maximiliano Curet se queda en el centro del terreno de juego para llevar el control de los tiradores Alaguich toma mucho impulso, Celada expectante, aquí vamos a abrir los penaltis El árbitro Silva, aquí viene Alaguich, gol La pelota finalmente en el fondo, Celada alcanzó a desviar Y Alaguich se está poniendo en ventaja, aquí está la repetición, un cañonazo de Alaguich Hacia el centro, así que el Atlas va en ventaja, 1 por 0 Vaya clima que se ha generado aquí en esta cancha del Estadio Azteca cuando va a venir El ruso Daniel Alberto Brailovski para cobrar por el equipo de las Águilas del América En el fondo el guardameta Fernando López Vega está moviendo las manos para tratar de distraer al tirador Viene Brailovski, gol Tiro cañonazo a cargo de Daniel Alberto Brailovski La pelota muy fuerte, perfectamente colocada El guardameta va vaciando sobre el lado izquierdo La pelota va sobre el costado derecho Y de esta forma se mantiene un trepidante empate en el marcador global a 2 Con el gol anotado por el ruso Daniel Alberto Brailovski Ahora le toca al equipo rojinegro Es José de Jesús Aceves, capitán del Atlas El Güero Ahí está listo Celada El árbitro indica Viene Aceves Para Celada El árbitro está haciendo la indicación Y está indicando que Celada se movió Así que Aceves va a tener la oportunidad Aquí está la repetición Celada se mueve hacia su izquierda Y no contó Viene José de Jesús Aceves Que toma ahora más impulso El árbitro indica Viene el Güero Aceves Gol El marcador nuevamente a favor del equipo rojinegro Vamos a ver aquí la repetición Tiro raso A la derecha del portero Buen cañonazo de José de Jesús Aceves Este es el portero Fernando López Para poner en circulación este penalti Así es que hasta el momento El Atlas ha acertado en sus dos penaltis En los dos que han contado Y viene ahora Alex Domínguez El árbitro bien atento Viene tiro de Alex Gol Gol De Alex Domínguez En un tiro bien colocado Adivinó ahora Fernando López Vega Pero el balón entró como balazo auténtico Silbando el palo izquierdo De la portería de Fernando López Vega Y se mantiene la incógnita Se mantiene la expectación Este es el marcador global Y la gente mirando de pie Esta dramática serie de penaltis en el Estadio Azteca Y ahora viene José Luis Real El güero No toma mucho impulso Celada expectante Viene el tiro del güero Real Gol A la derecha del portero Razo Y pegado a la base del poste derecho Esta es la repetición del tiro Así que está el Atlas al frente Cuatro goles por tres Justamente por el equipo de las Islas del América Viene el capitán Alfredo Tena Algo le dice Héctor Miguel Celada Perfil a Tena Gol Alfredo Tena con un tiro fulminante Que entró casi por el centro del arco El guardameta vació al lado izquierdo La portería lo señala perfectamente Al centro del arco Por ahí entró la pelota El marcador se mantiene empatado a cuatro Y ondean las banderas del América Y brotan también Hay jugadores que no van a tirar Que están en el medio campo Algunos se voltean Otros ven Lo que está sucediendo en esa portería Celada está listo Viene aquí Alberto Padilla El árbitro ordena Alberto Padilla Viene el tiro Alcanza a desviar Pero es gol De Alberto Padilla Así que el Atlas se va arriba en el marcador Cinco por cuatro Aquí está la repetición Alcanza a desviar ligeramente Héctor Miguel Celada Y el Atlas nuevamente tiene la ventaja Va a ser un poco de guerra de nervios Fernando López va a ir hacia atrás Al estilo de la Tota Carvajal Dicen que cuando el portero hace esto Es para que el delantero vea la portería más chica Y aquí viene por lo pronto Roberto Alderete Vaya momento en este estadio azteca Viene Roberto Alderete Gol Bien colocado el tiro de Roberto Alderete Dejando como estatua al guardaveta Fernando López Vega Con todo el alma puesta en los zapatos Descargando violento impacto Que dejó sin oportunidad al portero del Atlas Y esto sigue igual Cinco por cinco Y este es el fútbol El deporte más popular en nuestro país El que es capaz de generar partidos tan dramáticos Tan emocionantes Y tan bellos como el que hemos visto esta noche En la cancha del estadio azteca El último penalti de esto que puede ser la primera tanda Es el Chaplin José Luis Ceballos Zurdo El portero Héctor Miguel Celana Aquí está José Luis Ceballos Viene el toque Gol José Luis Ceballos Se está poniendo nuevamente en ventaja Al equipo rojinegro Seis goles por cinco Aquí vemos la repetición Buen toque de la pelota Cargo de José Luis Ceballos Y aquí viene Carlos Hermosillo A cerrar la primera tanda de penaltis Luego nos iremos a la muerte súbita Si cae el gol de Carlos Hermosillo Vaya tensión Vaya nerviosismo Vaya expectación Viene Carlos Hermosillo Gol 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 De Carlos Hermosillo En un buen disparo Que mantiene en vida Al campeón del fútbol mexicano Tiro rasante Fuerte Bien colocado Que bate a Fernando López Vega Y nos vamos ahora A la muerte súbita El primero que falle Quedará eliminado Del campeonato mexicano De la primera división Si Emiliano Cubret Lleva ya Ahí la lista Se acerca al árbitro Marcel Pérez Guevara Ahí le comunica Está listo García Defensa lateral Que entró En el segundo tiempo Por los roquinegros Celada está colocado ya Viene García Viene García Tiro Gol Y no se ha fallado Un solo penalti Con la excepción hecha De la acción de Aceves Que fue invalidada Por el árbitro del partido Marcel Pérez Guevara De ahí en fuera Nadie ha fallado Esto sigue Igualado hasta el momento Siete el América Siete el Atlas Continúa la muerte súbita Y se prolongan las emociones Estamos tomando en cuenta El marcador global Del partido anterior De este Viene Toño de la Torre El gran veterano No toma mucho impulso Va a lanzar con el pie derecho Aquí viene Toño de la Torre Gol Así que el equipo roquinegro Vuelve a tomar ventaja Nuevamente Celada Se lanza Alcanza a desviar Pero es cañonazo A cargo de Toño de la Torre Para cobrar por el América Va encaminado ahí Gonzalo Farfán Será el séptimo penalti Preparando ya La zurda Es zurdo natural Aquí viene Farfán Tiro Gol De Gonzalo Farfán Y vaya serie Que estamos presenciando En esta cancha Del Estadio Azteca Penaltis bien tirados Guardametas Que adivinan El viaje de la pelota Pero no alcanzan a llegar Porque el balón Va bien colocado Pistache no ve No ve A donde se está Llevando la acción De los penaltis Está volteado Aquí lo vemos Al Pistache Torres Está viendo a la tribuna Está completamente En el otro sector Y para tirar Viene López Lomelí Celada se inclina Un poco más El árbitro indica López Lomelí Tira Lo voló Lo voló López Lomelí Y ahora viene El América Y si el América Nota Aquí habrá terminado López Lomelí Echó La pelota Hacia arriba Hacia arriba Se acercan Sus compañeros Abrazan ahí A López Lomelí El marcador Está 8 por 8 En el marcador global Viene pues Vinicio Bravo Preparando Lo que puede dar El pase A la final O puede prolongar Esta dramática Tanda de penaltis Vinicio Gol 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 De Vinicio Bravo Gol En forma Dramática Se sella El pase Del América A la final Cuando la pelota Apenas Y alcanza A picar En la parte Interna Del travesaño Y pica Dentro De la portería De Fernando López Vega Y de esta manera Se está Lacrando Una de las Batallas Memorables En toda la historia Del balompié Mexicano Entre estos Dos colosos Entre estos Dos gigantes De nuestro fútbol El América Y el Atlas Que nos han brindado Un partido Memorable Un partido Para el recuerdo Que hasta el último Penalti Que hasta el último Toque Hasta la última Acción Se ha definido El América Está en la final Por segundo año Consecutivo En el último Penalti Vinicio Bravo Lo define así El América 9 El Atlas 8